¿Cuál es la iniciativa que recuerdes de Lili Tellez? ¿A qué horas legisla la señora? ¿No le pagamos los mexicanos para que legisladora? ¿O qué onda? Porque la verdad, bueno, por más que nos caiga en el hígado la contramañonera de Kenia López Rabadán, por lo menos ves que anda haciendo... ¿Lili Tellez qué onda? ¿A qué horas va al Senado? ¿A qué horas legisla? Y lo digo en serio, ojalá que algún día decida regresar a Sin Censura para contarle que no fui a la escuela como me mandó en la última ocasión, pero que aquí estamos listos para escuchar sus mentiras. Perdón, estamos listos para escuchar sus opiniones, Tito Zurita Carpio. Vicente, fíjate, hay algo muy curioso. Yo creo que tú eres la única persona, o más bien tu equipo de producción, que ve en la contramañonera de la senadora López. Si no es por ustedes ni me entero, ¿qué dice la señora? Además con sus datos bastante extraños, porque acaba de descubrir la cuesta de enero, que es un asunto a nivel mundial, y se va a alarmar por el precio del tomate que siempre sube cuando hay helada. Y pues estamos en invierno, ¿no? Pero pues ya ves que a esta gente no le llega. Bien, el Agueltinaco. Lili Tegues, ¿qué recuerdo de ella? Pues los gritos que sube de la tribuna, pero ¿alguna propuesta, algún asunto a favor de los mexicanos? La verdad que ninguno. Siempre está buscando un protagonismo, que pues de eso no se trata ser senador, ¿no? Se trata de ser un gestor, de apoyar, de ver por todos los mexicanos, nada más por el grupo que ella represente, que representa, perdón. Y, ah, bueno, ahora que hago memoria, sí hay un momento de ella en donde trabajó, pero para Vox España. Recuerda que fue de las que firmaron junto con, rementería este asunto, que era el plan de Dios según un amigo tuyo, ¿no? Es lo que recuerdo, porque de ahí, para serte sincero, no. Nada, absolutamente nada de Lili Tegues. Fíjate que me escribe un amigo su opinión, porque creo que es importante escuchar la opinión de todos. Me dice, me dice carne asada, porque soy de Sonora y porque acá en Sonora todo es en relación a la carne asada. Me dice, carne asadita. Entiendo que la nota sea que Lili Tegues no haya sido la generadora del donativo, sino terceros, pero no se le puede llamar chatarra a un vehículo que tú sabes, que tú bien sabes que en Estados Unidos ya no es útil por los largos traslados en las carreteras, pero para los caminos que tiene Sonora es un vehículo que aún sirve sin broncas. Lo mismo ha pasado con los donativos de camiones de bomberos por parte de los departamentos de bomberos. Sin la ambulancia, si la ambulancia hubiera sido donada directamente, no le estarían llamando chatarra. Buen punto, buen punto. Ojalá, ojalá que más legisladores, yo lo he dicho aquí, que más legisladores generen más donativos de camiones de bomberos, de camiones escolares, de ambulancias, pero ya no tienen motivos, ni razones, ni argumentos, estos de la oposición para criticar las campañas de regularización de los autos chocolate. Ya no tienen manera de criticar los de la oposición estos donativos por viejos que sean. A mí me ha llamado mucho la atención que sea la misma Lili Tellez la que diga que está vieja, pero que aún sirve. Y creo que el gran problema fue el gran cacareado de Lili Tellez en torno a la ambulancia que llega y no llega nueva. Creo que ese es el gran problema. Pero bueno, sigamos con los temas, muchachos.